Hola a todos amigos y bienvenidos a otro nuevo vídeo, estamos aquí en un nuevo episodio con espada y como veis ya tenemos todo, todas las medallas, no falta ni una, así que vamos a ver ahora que toca. Hola a todos amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de este episodio de los gimnasios, bien más sin cenar ahora buena, la ideal sería ir a celebrarlo, pero hay algo de lo que queremos hablar contigo. Esa extraña luz de Ciudad de Ortejo parece estar desencadenando al resumir a la negra noche, cuando unos Pokémon gigantes empezaron con dejar Valar hecho ruinas hace tantísimos años. Efectivamente, como ya sabéis ahora mismo se ha buscado desde más inicial a los Pokémon gracias a la energía de las estrellas de cebo que han caído del cielo, pero todavía no comprendemos exactamente como controlar esa energía. Si pudiésemos determinar la intensidad de los héroes que salvan a Valar, a lo mejor hallaríamos algún índice al respecto. La espada y el escudo de la leyenda. Pequeña Sonia, ya eres una profesora hecha y derecha, a la hora de que te entregaré mi bata. ¿Estás seguro de verdad? Todavía no he terminado la tarea que me encomendaste, pero ese empujoncito que necesitas para completarla. Oh dios. No me estaba Sonia. Ay que por... Tu deber ahora es investigar a fondo a los héroes que salvan a Valar de la negra noche, así como descubrir la verdad sobre la espada y el escudo de la leyenda. Entendido ahora. Déjame estar a mí, ¿vale? Estoy seguro de que tú o Paul llegaréis al final contra Lionel, y no pienso perdérmelo. Si no te vas a ir a la ciudad puntera, si coges el tren de la estación, llegarás a una brilla y cerro de ojos. Yo me quiero ir muriendo. Uff. Que equipo me he montado, por dios. Puedo ir con todo. Ah, si, déjame mirar el mapa. Ojo el tren de la edad. Estación de artejo. Ah, a ver dónde está el tren ahora. A ver... El tren está... ¿Dónde? ¿Vendrá Valar aquí? No, por esperáis llevar la siguiente ruta. Por ahí me imagino que tampoco. Es que yo diría que es por aquí. Me he inventado. Vale, vale. Me he inventado. Vale. Vale, vale. Vale, vale. No, 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 no. No te vas a ir tranquilo. Por aquí no puedo ir. Aquí tampoco. Y por aquí tampoco. Ah, es esto. Vale. No era tan difícil. Espero que me gusten si... Vale estoy conversando. He ganado de hoy en un visto y no he visto. No te pareces ni nada a tu hermano eh, pero tienes tan alto como vuestra la medalla ron que has obtenido de mis manos, pero yo esta con la fuerza de una tempestad, y nos hace ya brumar aun por tanto como yo, vuestra es la mejor de la suerte en la Jopa de Campeones, pero que uno de los dos llegue a la finalísima para entrenar a Lionel, y es el clave favorito en el cordial que esta metodolás vendece, por lo tanto yo tambien, aponeche a él para recuerdo de todo lo que ha aprendido a combatir contra ti Roy, mira donde se ha llegado el tren, esta la pontella apagada, por fin vamos a hacer la pontella, nos salió esta derecha torre gigante, es que hay el monorraíl, y, 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 y ¿Ya estamos en la Ruta 10? Es como un vuelo de nieve. ¿Qué te apuestarás que saben poco menos de tipo como vosotras por aquí? No era difícil. Ya sé, nos da tiempo en entrenamiento de última hora hasta que empieza la Copa de Campeones. Se convence que los miembros de mi equipo y yo tenemos posibilidad para llegar a donde nos proponocamos. Bueno, yo voy tirando, ¿cierto? ¿La puntero me espera? Jeje, me han esperado. Pues yo espero poder revolucionar a Haxorus antes de... ¿Hola? ¿Mi sermón salvaje te corta el paso? ¿Qué tipo de seres y por qué existes? 1, 2, 3, te odio. No espera, que? ¡Sebra el vito! ¡Sebra el vito! Estaba a 48 y yo estoy a 45 Bye bye No sabremos lo que es eso, pero a nadie le importa Bueno ya son unos pocos menos que tengo por debajo del nivel De ahí hay hack solos para variar Pero eso espero que evolucione dentro del poco ya Que si no me equivoco tengo que ser 48 Y quizá lo quito de la delantera Quizás Que sea lo más listo Pero bueno Me va a gustar la Una ruta final El Dr. Oslo de desafío Me encantó El Dr. Oslo de desafío 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 Casi me lo he matado, bueno vale, vamos a tener que agarrar a disparar a los torteros. Enfado, uuuh, ay ay ay, nada, ya no se, es físico, es bueno, falta de 40 aquí en el 80, hago una mejora de físico y así puedes, bueno, deja de enfado, ¿quién sabe cuándo puede llegar? Bueno, bueno, bastante bien. Hay un montón de pokemos y me da cuenta, wow, un vertig. adiós voy a meterme con el chatador por aquí y ahora que me voy a meter a cenar con bachiller y tampoco un magister desafío gigaliz adiós y 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